regresamos con otro vídeo el tercero del día porque hace unas horas nos acaban de anunciar o nos acaban de dejar saber este nuevo evento de busca de tesoros lo que va a estar muy bueno y creo que esto va a ayudar a muchos jugadores a que puedan ganarse unos supex y tal vez unos sparks vamos a ver si puedo explicarles sin que hable lo loco me emociono con este tipo de eventos vamos y y una vez más todos estos documentos los estoy subiendo en el barrio en la sala de eventos de aplan todo el mundo está confundido les estoy diciendo que ahí están los documentos y nadie nos quiere leer pero en fin vamos a hablar de esto el evento se llama pressure rush challenge o el desafío pressure rush es como la una búsqueda de tesoros pero un poquito diferente lo que tienen que saber es que va a empezar el lunes 6 de junio a las 6 de la mañana tiempo del pacífico y se termina el jueves 9 de junio a las 10 de la noche tiempo del pacífico y lo que dicen aquí toneladas de upex y sparks están en juego y el uplander que encuentra la mayor cantidad de tesoros en el modo pressure rush es este este va a ser el nuevo modo el pressure rush y pasar en todas las ciudades ganará una entrada al sorteo del gran premio de la semana de génesis para tener la oportunidad de ganar el exclusivo mb motor series serie 1 de génesis al rato voy a hacer otro vídeo porque acaban de anunciar otro evento donde todos estos eventos en lo que de los cuales se está doblando en estos vídeos nos van a ayudar a tener más oportunidades de poder ganarnos más boletitos para el auto de el primer auto en upland y también para ganarnos otros exploradores creo que upex así es que vamos a ver familia de que más seguimos también esto del pressure rush se le puede decir como fiebre del tesoro otra vez no está la hora pero lo que dice los ablandes tienen el desafío de generar y recolectar tantos tesoros como sea posible en un periodo de 30 minutos y en esos 30 minutos mientras estemos buscando tesoros a lo loco no vamos a consumir consumir envíos los sense durante las casas muy importante que entiendan eso porque no vamos a no vamos a perder tiempo a andar buscando sense ok cuantos más tesoros encuentres más arriba ocupadas la clasificación de cada ciudad este evento es de seguir buscando por esos 30 minutos tesoro tras tesoro tras tesoro tras tesoro y no importar cuánto vamos a pagar por visita familiar necesito que entiendan eso en este evento que no les importe si van a participar que no les importe pagar 125 opex por visita 50 opex por visita porque tienen que encontrar la mayor cantidad de tesoros con la mayor cantidad de premios importante que entiendan eso vamos a ver más aquí no sé cómo activarlo pero no porque que me dice a la morir la mayoría de las veces encontrarás un tesoro azul con una pequeña cantidad de upex pero ocasionalmente podrás encontrar un cofre del tesoro dorado con una gran cantidad de upex cada vez que encuentres un tesoro haga una pequeña tarifa solamente 10 upex para generar el siguiente solo continuar cazando 5 sigue encontrando tesoros hasta que el temporizador expire y mira cómo te comparas con otros mejores cazadores de tesoros en las tablas de clasificación específicas de la ciudad que lo que quiere decir eso familiar nos regresamos al juego recuerden cuando sacamos un tesoro estándar si lo queremos activar nos dan uno gratis importante saber que tenemos que pagar 125 upex para activarlo durante estos 30 minutos solamente vamos a pagar 10 subtext solamente 10 para activar el siguiente y tenemos que hacerlo una y otra vez una y otra vez lo más rápido que se pueda familia necesito que entiendan eso que se acuerdan en mis vídeos que cuando busco un tesoro si estoy una de mis propiedades estoy empezando a hablar lo loco ya vieron digamos que el tesoro está aquí mando a mi exploradora a mi propiedad y se viene hacia la derecha lo sigo mandando a mi propiedad hasta que agarre caminito ahora no voy a hacer eso si la flechita roja me dice que aquí está el tesoro lo voy a mandar lo más rápido posible sin importarme cuánto voy a pagar por visita todo mundo va a estar haciendo eso entre más tesoros se encuentre más suplex se encuentre voy a quedar más alto en la tabla de calificación y nos regresamos a lo que se refiere normalmente nos van a salir estos cofres azules también dependiendo del nivel de la ciudad el tier es el premio que nos va a dar a dónde está vamos a ver si aquí están los tiers ok los niveles de las ciudades yo siempre estoy en cago como quien dice como nivel 1 voy a tal vez a ganar más uf x de vez en cuando nos va a salir un tesoro dorado estos son los que queremos encontrar los dorados recuerden no vamos a tener culta una vez que encontremos un cofre si no sale un azul hagamos los 10 supex y al siguiente y al siguiente y al siguiente y al siguiente importante para esto creo que está confundiendo a muchos jugadores estuve en el café de aplan y se estaban discutiendo medio feo porque unos piensan que es otra cosa a otros piensan que porque los de aplan no escribieron bien las instrucciones eso no importa lo importante es que sepamos cómo jugar y creo lo que han dicho entró uno de los miembros de aplan a aclarar todo esto vamos a que era vamos a tener 30 minutos para poder empezar a empezar la búsqueda entonces primero vamos a empezar el lunes a las 6 de la mañana tiempo del pacífico en las ciudades de nivel 1 el tier 1 se van a activar estos tesoros lo que quiere decir que entre las 6 y 8 y media tiempo del pacífico ustedes escojan la hora pueden tal vez quieren empezar luego luego a las 6 de la mañana o tal vez se quieren esperar a las 8 de la mañana pero solamente van a tener 30 minutos es su límite cada quien va a tener límite de 30 minutos para poder activar estos tesoros estándares anaranjados recuerden les van a dar 30 minutos hasta el cronómetro una vez que pasen esos 30 minutos una vez que activen a lo mejor tengo que hacer esto una vez que activemos el tesoro a esa hora ese día cuando empiece ese evento una vez que lo activemos vamos a mandarlo acá una vez que hagamos esto digamos que son las 6 de la mañana del lunes tiempo del pacífico lo activo mis 30 minutos empiezan familia una vez que se acaben esos 30 minutos ya no voy a poder buscar esos tesoros los nuevos tesoros estándares anaranjados ya no voy a poder solamente voy a tener 30 minutos pero vamos a tener dos horas y media dónde está el documento aquí está porque a las 8 y media tengo que empezar por más tardar a las 8 y media puedo empezar a las 8 50 si quiero pero solamente voy a tener solamente voy a tener 10 minutos para participar en este evento esos tesoros anaranjados solamente se van a activar por 10 minutos porque a las 9 se termina a las 9 a las 8 y media no hasta las 8 y media perdón hasta las 8 y media si entonces puede empezar a las 6 6 y media 7 7 7 y media y 8 a las 8 de la mañana tiempo del pacífico será la última vez que pueda yo lo más tarde que pueda yo empezar para que me toque mis 30 minutos si empiezo a las 8 de la mañana termino a las 8 y media eso me va a dar 30 minutos para poder viajar a la siguiente ciudad de nivel 2 vamos a poder hacer esto seguir estos escaloncitos durante todos estos días no nos vamos a tener que quedar solamente en una ciudad vamos a poder participar en todos estos lo tal vez lo más fácil o lo más económico familiar es que empiecen tempranito a las 6 para que terminemos a las 6 y media si es que deciden empezar en es chicago los ángeles san francisco y manhattan así terminamos a las 6 y media si nos vamos a una ciudad de nivel 2 nos podemos ir en tren la forma más económica tal vez nos tardemos una hora en viajar pero vamos no llevamos prisa porque aún nos quedan dos horas y media hasta que empiece el siguiente evento cuando empieza el siguiente evento en el nivel 2 y por ejemplo familia que propiedad me queda más cerca de chicago me voy a ir a nashville ajá y de nashville me voy a ir a kansas city porque no voy a gastar tanto supex en nuestros viajes de kansas city me podría yo ir a y voy a tener que ir en tren me regreso a nashville en nashville entre en a chicago y de chicago a detroit sería lo más económico para mí bueno una vez que termine chicago me voy a nashville voy a tener tres minutos pero no voy a tener 30 minutos para buscar esos tesoros por 30 minutos una vez que termine esos 30 minutos viajo a kansas city me tengo que esperar hasta la una de la tarde ciento tiempo del pacífico para poder empezar esta búsqueda en una ciudad de nivel 4 una vez que termine nash en kansas city creo que tendré tiempo e irme en tren de kansas city a nashville de nashville a chicago de chicago detroit y lo que haré voy a usar el bot acabo de subir un vídeo explicando cómo usar el bot para viajar así voy a saber si voy a tener tiempo aunque aunque el último realmente no no llevaría yo prisa verdad no porque tendría yo de las cinco hasta las siete y media y media no hasta las siete ya no está activado a las ocho y media o que ya ya vamos a ver es otra vez el lunes 6 de junio de 2022 a las 6 de la mañana tiempo del pacífico el modo de ser pues estar activo en las ciudades de nivel 1 y permanecerá activo hasta las ocho y media o entonces tendría exactamente yo dos horas a las ocho y media y mil disculpas familia ya vieron como te me estoy confundiendo igual que todos los otros jugadores no debo de empezar a más tardar de las ocho de la mañana tiempo del pacífico porque las ocho y media se desactiva si empiezo a las 8 15 si le entiendo bien solamente tendré 15 minutos entre las 8 15 y 8 30 para buscar tesoros ok es lo que decían que vamos a tener dos horas y media donde estos esos van a estar activos entonces no más tarde las ocho tengo que empezar mi búsqueda para que termine las ocho y media me voy a la siguiente ciudad de nivel 2 empiezo a las 9 y tendría yo hasta las 10 hasta las 11 por más tarde tengo que empezar a las 11 porque a las 11 y media ya se desactiva los tesoros viajó a Kansas City y en ello hasta las 3 de la tarde para activar estos tesoros porque a las tres y media ya no van a estar activos así es me está me estaba ayudando 30 minutos más de iban a estar activos estos tesoros mil disculpas pero qué bueno estoy leyendo esto así ya les dije que siempre aprendo algo cuando hago estos vídeos muy bien ok entonces podemos hacer eso todos los días vamos a estar viajando sí pero recuerden familia yo que ustedes en mi opinión y como les he dicho bueno bueno por lo que entiendo también estos tesoros por lo que entiendo estos tesoros solamente los vamos a ver nosotros pero a lo mejor estoy mal porque como son estándares se supone que los estándares son solamente de nosotros y si no estoy mal creo que convendría mejor que se vayan a una ciudad de nivel 1 si tienen unos unos 10 mil upex para gastar no el problema es que sí tengo que visitar tres propiedades y cada una cada una me cobra 125 upex gastaré yo 375 perdería yo 75 upex verdad entonces a lo mejor no les conviene si no tienen muchos upex familia pónganse a pensar en eso pero en fin vamos a tener todos estos días para poder hacer estas búsquedas vamos a leer esto bien con tranquilidad además de los upex de treasures de tesoros que recolectas durante tu treasure rush durante este periodo los mejores cazadores en la tabla de clasificación serán recompensados con upex y spark la instancia de cada ciudad tiene su propia tabla de clasificación por lo que hay muchas posibilidades de demostrar que eres el mejor cazador de tesoros las tablas de clasificación de cada ciudad se pueden encontrar en el juego en la pestaña de desafíos las recompensas de tres horas se basan en el nivel de la ciudad y se describen a continuación aquí están los niveles no así sí en chicago si quedo en primer lugar aunque no lo dudo me llegué a me llevaré yo 50 mil upex y punto 0 5 spark si quedo en los mejores 10 me voy a ganar un mínimo de 10 mil upex y punto 0 12 spark y aquí tienen los otros niveles digamos que muchos de los jugadores estén en nivel 4 estos son los premios y aquí está del nivel 5 que es fresno bakersfield staten island creo 1 upex se otorgará al final de la instancia de tres horas y es parte se otorgará poco después de la semana de genesis ok los supex no nos van a dar y quedan en los primeros 10 jugadores los van a dar después de que termine el evento el jueves pero los sparks no los van a dar hasta la próxima semana 10 quieres demostrar que realmente eres el mejor cazado de tesoros compite por el primer puesto de la tabla de clasificación del desafío master hunter y obtén una entrada al sorteo del gran premio de la semana de génesis para obtener la oportunidad de ganar otro boletito para el auto de el primer acto de upland único en su clase esta tabla de clasificación cuenta cuántos tesoros has encontrado en el modo tres horas durante la semana maximiza tu puntuación completando múltiples tres horas en diferentes ciudades al igual que con otras tablas de clasificación la tabla de clasificación del desafío master hunter se puede encontrar en el juego en la pestaña de desafíos la cual familia si se van al juego se van a los tres puntitos y aquí donde dice challenge los desafíos aquí va a salir ok y piense que este vídeo va a estar cortito pero no estamos emocionados de traer este nuevo modo tracer hunting a upland y estamos ansiosos por ver quiénes son los mejores cazadores de tesoros ahora afina tus habilidades de búsqueda de tesoros perfecciona tu mejor estrategia y muestra lo que tienes ok tengo dos preguntas vamos a competir con otros cazadores estos tesoros van a ser activados por el tiempo pero no porque tengo que pagar disupex yo voy a activar mi tesoro entonces entonces no creo que estemos compitiendo con otros jugadores vamos a competir con nosotros mismos y el tiempo pero déjenme saber en los comentarios si estoy mal si estoy leyendo mal como les mencioné muchos jugadores en el café de hablan estaban discutiendo porque unos pensaban una cosa y otros otra cosa y ya veo por qué me imagino que se van a basar en el cuantos upex nos ganemos en total si me gano 10 cofres azules serían 2500 upex verdad pero si me sale uno dorado ya son 10.000 upex así es que estaré yo la persona que se encuentre ese tesoro dorado va a estar en primer lugar ok bueno ahí les dejo el documento familia pero importante que sepan a a qué hora va a empezar a dónde van a tener que viajar primero en qué ciudad van a empezar a buscar van a empezar en una ciudad de nivel 1 van a ir a manhattan se van a ir a chicago a san francisco a los ángeles y de ahí se van a ir moviendo a cada a a cada ciudad de cada nivel muchos van a poder hacer esto muchos no por ejemplo yo viajo a las vegas durante durante este tiempo así es que me voy a perder creo que me voy a perder el nivel el nivel 1 y el nivel 2 y el 4 no sé no no más el nivel 2 creo va a ser un poquito difícil pero a ver a voy a perder voy a perder uno de estos más creo el 1 o el 2 muy importante que sepan esto ok voy a subir otro video familia porque en el estamos esto del desafío de génesis y todos estos eventos de los cuales he estado hablando van a tener una un para ser de importancia para este número parece el último evento que vamos a tener durante toda la semana y creo que con ese sí me voy a tardar tal vez una media hora explicando es lo que tenemos que hacer por si se me olvida mencionarlo en el próximo video nos vamos a juntar en el barrio en la plaza mayor mañana creo que voy a hacer un ping a todos para dejarles saber que ahora nos vamos a juntar y tal vez hagamos uno más tarde el día el día domingo también pero en fin bueno familia muchísimas gracias espero que estos videos les está ayudando para prepararse para la semana de génesis cualquier pregunta vamos a estar ahí en el barrio no se les olvide dejar un like si esto les está ayudando a prepararse tenga un bonito día familia y nos vemos despuesito en el metaverso